Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuánto se gana en YouTube. Espero estén teniendo un día maravilloso. Mi nombre es Vanessa y en este canal hablaré sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de YouTube analizando los canales de los YouTubers más importantes en la actualidad. Si eres nuevo por acá, en este canal, te invito a que veas el video completo hasta el final y si te gustó alguno y te pareció interesante, suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones. No olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre qué otro YouTuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Como pueden ver, el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de Totalmente Perdidos. En este canal podemos ver que ellos harán videoblogs y transmisiones en vivo sobre su día a día donde encontraremos viajes y experiencias por diferentes lugares que los llevarán a ellos a hacer nuevas aventuras. Y ya que sabemos esto sobre este canal, vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que tienen... 102.000 suscriptores. Y ya que estoy por este lado, me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificaciones. Antes de empezar a ver más sobre su canal, quería recordarles que verán los primeros de los videos que tienen por acá en YouTube y luego iremos a la página de Social Blade donde nos dirán aproximadas de lo que podrían estar ganando ellos al mes. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a comenzar. Podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus videos más recientes. Entre sus videos más recientes, tenemos el primero que fue subido hace 4 días, que tiene 12.708 vistas. El segundo hace 11 días, que tiene 15.051 vistas. Y el tercero dice que fue transmitido hace dos semanas, que tiene 9.771 vistas. Se puede ver que tienen muy buenas visualizaciones, suben videos cada semana y sobre todo se nota que sus suscriptores disfrutan, aprenden y los apoyan mucho. También quería decirles que su primer video fue subido hace dos años y desde ese tiempo se puede ver que tenían también visualizaciones muy buenas como lo siguen teniendo al día de hoy. Y espero que lo sigan apoyando muchísimo más para que crezcan muy muy rápido por acá en YouTube y así lleguen a sus 200.000 suscriptores. Y ahora sí, vamos a irnos a la página de Social Blade. Y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes. Pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal, quería recordarles que esta página es totalmente pública. Ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal. Ahora sí, podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y acá dice que ellos tienen 129 videos subidos 102.000 suscriptores Más de 10 millones de vistas totales en todos sus videos Su país es Estados Unidos Su tipo de canales personas Y su canal fue creado el 11 de enero del año 2019. Por este cuadrito de acá dice que ellos están en el puesto número 3.354 en el ranking de su país Estados Unidos. Por este lado, dice que ellos han tenido 1.000 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 150%. Al mes, podrían estar ganando desde 45 dólares hasta 718 dólares. Y al año, podrían estar ganando desde 538 dólares hasta 8.600 dólares. Y por último, este cuadrito de acá arriba dice que han tenido 179.488 vistas en los últimos 30 días y esto ha disminuido un 38.9%. Espero que sus vistas sigan subiendo súper súper rápido y que ustedes siempre los sigan apoyando muchísimo más y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a ellos a nuevos suscriptores. También quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ellos pueden estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes. Antes de sacar este cálculo, vamos a ver más información detallada sobre su canal. Vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas. Y aquí dice que al día en promedio ellos han tenido más de 34 suscriptores, más de 5.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 1 dólar hasta 24 dólares. Semanal en promedio han tenido más de 238 suscriptores, más de 41.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 10 dólares hasta 168 dólares. Y por último aquí dice que en los últimos 30 días han tenido más de 1.000 suscriptores, más de 179.000 vistas y que con eso podrían estar ganando desde 45 dólares hasta 718 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba. Y ahora sí podemos hacer un encimado de lo que podrían estar ganando ellos al mes. Sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo en este cuadrito de acá arriba. que vendrían siendo 179.488 Ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 ¿Por qué entre 1.000? Porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones. Le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque no todas las vistas son monetizadas. Le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM. Pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué país las personas lo estén viendo a ellos en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores. Y por su tipo de canal y por el contenido que suben su CPM podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ellos podrían estar ganando al mes que vendría a ser nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 269 dólares. Ahora, si queremos saber cuánto han estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 10.247.266 Ahora, esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 3 dólares. Y ahora sí podemos ver cuánto ellos pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube. Y me interesa esta cantidad que nos está apareciendo por acá que sería 15.370 dólares. Realmente estos montos son unas cantidades súper súper buenas espero que a ellos siempre les siga yendo muchísimo muchísimo mejor en todo lo que ellos se propongan hacer y también espero que ustedes siempre los sigan apoyando mucho más con cada video que ellos nos vayan compartiendo por acá en YouTube. También quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál es su CPM y cuánto están ganando son los dueños del canal. Y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de Social Blade nos va indicando con todas las estadísticas que acabamos de ver por acá hace un momento. Antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione. Si les gustaría creerse el canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños porque si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo, crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes, constantes y trabajadores. Esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse a mi canal, darle like activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre qué otro youtuber a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.